... Bueno, seguimos en vivo, saludo también a mi invitada del día de hoy, es la doctora Alejandra Buñón de Porporato, ella es médica veterinaria y además es concejal de nuestra ciudad por el Partido Demócrata Progresista. Hace muy poquito acababan de presentar junto con Horacio Bertogli, su compañero en el bloque del Consejo, un proyecto que ha sido aprobado con respecto a los areneros infantiles. ¿Por qué? Bueno, porque se pretende eliminarlos definitivamente de la ciudad de Sunchales. Así que vamos a hablar con ella para que nos comente a qué se debe la presentación de este proyecto y en qué consiste. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por venir al programa. Bueno, contanos un poco por qué decidiste presentar este proyecto, que fue aprobado, que seguramente tiene todo un estudio riguroso en la materia, ¿no? Sí, yo escuchaba desde el 2010 que en la ciudad de Buenos Aires se eliminaban, yo soy vecina, como todos saben, en la ciudad de hace 30 años de la Plaza Libertad, vivo una cuadra, mis niños también han ido a los areneros y a las hamacas de la plaza, todas las siestas los llevaba cuando eran pequeños, pero bueno, me empezó a inquietar un poco la presencia, hace varios años, antes de ser concejal, la presencia de roedores, mucho la invasión de perros en los areneros y la invasión de pájaros también en la plaza, que esto también conlleva a deposiciones y a contaminación, ¿no? En el 2019, cuando ingresé como concejal, en febrero, cuando se reabrió la facultad, porque viste que en enero hay un receso antes de la pandemia, te estoy hablando de esto, ¿no? Bueno, mandé a hacer un análisis de materia fecal, perdón, de arena, y de arena, perdón, de los diferentes lugares donde hay arena en la Plaza Libertad, específicamente, no fue de otros areneros, y encontramos una alta contaminación de parásitos. Volví a chequearlo en la misma cátedra, con la misma profesional, la doctora Florencia Bono, que es la titular de la cátedra de parasitología de la Facultad Veterinaria, en julio de este año, y después de un año y cuatro meses de pandemia, donde la gente se había retirado de la plaza, en invierno, para que sean diferentes temperaturas, ¿no? Bueno, la presencia de parásitos había disminuido o desaparecido en algunos de los areneros. Esto se debe a que los animales también, como se retiraron los chicos, y se retiraron la presencia de comida, las masitas y cosas, así también los perros por ahí se retiraron, y en la época de frío también se retiran todas las otras especies a pernoctar en otros lugares, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me inquietaba a mí, que cuando vuelva la presencialidad a la plaza va a volver la misma problemática. Y la parasitosis en los niños son enfermedades silentes, o sea, no nos causan una sintomatología específica, pero son predisponentes a otras enfermedades, a la presencia de otros virus, llámese COVID, o cualquier otra enfermedad respiratoria en los chicos, ¿no? Hepáticas, dérmicas y respiratorias. Esto es fácil detectar cuando un niño tiene parásitos, inmediatamente uno acude, por supuesto, al médico pediatra, y ¿se puede decir que tiene que ver, que está relacionado con el arenero, o no se sabe? No, no, puede contaminarse desde tu mascota, pero los chicos que están jugando en la arena, haciendo sus tortitas, sus moldeados... Sí, los famosos castillos. Claro, y metiendo la mano en la boca, es una de las fuentes de más contaminación. Normalmente, porque todos me van a decir, pero todos tenemos mascotas, sí, sí, pero la mascota está desparasitada, no hay un contacto donde el perro hace sus deposiciones. Yo, como veterinaria, aconsejo siempre la recolección diaria de la materia fecal de los patios, donde juegan los niños, o sea, es otra de las circunstancias del arenero, que no se hace la limpieza. ¿Y qué responsabilidad tiene el dueño de la mascota, la que los saca a pasear a la plaza y los deja que hagan sus necesidades abiertamente? ¿Cuántos responsables somos? Bueno, en eso también yo lo explicitaba en la fundamentación de la ordenanza, que no es todo responsabilidad de los areneros, también es responsabilidad de esto que vos decís, de los propietarios. Entonces, es una mala costumbre que tenemos los propietarios de la mascota de no ir con la bolsita. ¿Por qué en las grandes ciudades sí y aquí no? ¿Es una cuestión cultural? Es una cuestión cultural, que hay que acostumbrarse. Siempre lo he dicho, y hace 30 años que lo vengo repitiendo, que esto ha dejado de ser un pueblito, ha pasado a ser una ciudad donde hay vehículos, donde hay niños en la plaza, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a nuestra ordenanza, la 2605, a llevar nuestro perro con correa, a juntar las deposiciones de los perros, a que en la plaza no pueda haber accidentes porque tenemos una mascota suelta y un niño lo quiere ir a tocar y puede morderlo. O sea, es educación. Es educación, bueno, en todos los ámbitos tenemos que mirarnos un poco para adentro, hasta dónde llega nuestra responsabilidad y hasta dónde es responsabilidad del Estado. Y también otra de las cosas que me planteaban era por qué no los cercábamos los areneros. Es que también en mi perspectiva, sobre todo, la inclusión es lo que más me importa, una silla de ruedas en un arenero y encima no puede circular porque la arena entorpece la circulación de una silla de ruedas o de una persona con discapacidad, ni hablar si la acercamos, ya tenemos que hacer rampas de acceso, o sea, es un obstáculo más para las personas con discapacidad o los niños con discapacidad. Entonces, el arenero con retirar y poner baldosones de goma es lo más inclusivo que se está usando actualmente en ciudades europeas o en ciudades donde se ha evolucionado en este sentido. Y esto no es muy costoso para el municipio, no hay una erogación tan grande para que puedan cambiar el tema de la arena por esto que acabas de mencionar. No, no es muy costoso, inclusive con cubiertas de caucho, tenemos una ordenanza ahí en estudio de cómo reciclar las cubiertas de caucho de nuestra ciudad como para poder canjearlo. Ustedes saben que todo esto del ecocanje, bueno, ahí en el faro hemos juntado, por ejemplo, las ecobotellas y no nos dan dinero, pero sí nos ofrecen bancos, nos ofrecen sillas, nos ofrecen recipientes para la basura, nos ofrecen un montón de cosas hechas con plástico reciclado. Y lo mismo pasa con la goma. Por ahí podemos visibilizar desde ese punto la parte económica. Bueno, tengo mensajes de parte del público, Ale. Me dice Mirta, los perros, principalmente los que llevan a las plazas, ¿tienen que poner bozal? Mirá, el bozal debe ser, en la ordenanza existe ese tip, digamos, pero por ahí si uno lo lleva controlado, se lo puede sacar en algún momento. Hay bozales hoy día, los bozales rejillas, para los perros potencialmente peligrosos o que son demasiado agresivos o que nosotros no estamos confiados en tener la fuerza de poder manejarlos en el momento que va hacia otro animal. Entonces, ahí sí es necesario. Y quizás atrás de esta entrevista es el puntapié inicial para que todos, aquellos que tenemos mascota, además de llevarlo con la correa, para justamente pasearlos, también llevar una bolsita. Llevar una bolsita. ¿Por qué no? Hoy tenemos, parece que es algo comercial lo que voy a hacer, pero hay sistemas de rollitos como para que la bolsita no sea que ando con la bolsita en la mano como banderita, pero es muy bueno. Y dejar de lado los prejuicios, la vergüenza, porque si tenemos que vivir en ciudades grandes como Rosario, no sé si Santa Fe Capital, pero Córdoba y Buenos Aires, que ya es una costumbre, es una cuestión cultural, que uno saca a su mascota y automáticamente lleva la bolsita, aquí en Sunchales también. Nadie nos va a mirar raro por hacerlo, al contrario. No, no, en absoluto, nos va a felicitar. Incluso tengo una clienta que siempre lo saca a la plaza y la miran raro cuando ella se agacha a juntar las disposiciones de su perro. Pero es lo que tendría que ser natural, es lo que tendría que ser visible en todas las veredas de nuestra ciudad. Y estos areneros infantiles que ya no van a estar más en las ciudades Sunchales, hay un plazo de 180 días, ¿verdad? 180 días, sí. Para que el Ejecutivo lo lleve a cabo. Sí, sí. ¿Pensás que lo van a hacer? Sí, sí, yo creo que sí, porque es para la salud y el bienestar de todos los sunchalenses. Muchas gracias, Alejandra, hasta cualquier momento. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias.